Según las últimas noticias que hay de los fiscales brasileiros que están llevando el caso, ya han llegado a la conclusión de que ha sido un homicidio. Allí hay un abogado criminalista de la familia, que es el que se está encargando de todos los procesos judiciales, y se está tratando de que se aclaren los hechos. Marcio era una persona muy querida dentro de la colonia española, él tiene dos hijas, una de nueve años y otra de trece, y él era el padre que realmente llevaba el peso del sustento de estas niñas, de la educación de estas niñas y de la vivienda de estas niñas. Entonces, estos desgraciados se lo han rebatado a mí, y particularmente en nombre de mi familia que estos señores hagan con ellos lo que considere la justicia. Lo que sí nos preocupa es el futuro de estas niñas. Son niñas que tienen toda una vida por delante, que se han quedado sin padre, y que tanto el gobierno español como el gobierno brasileiro no pierdan de vista esta circunstancia, que es muy importante. Mi sobrino tenía dos balas en la cabeza, una en el brazo. Esto no ha sido ningún control que Marcio se haya asaltado, sino que esto no se sabe la causa, porque eso es la equis que falta por aclarar, pero lo que sí está claro es que estas personas que me han matado a Marcio, iban con esa idea de matarlo. ¡Gracias!